de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes. Los comerciantes agobiados por el contrabando venezolano están cerrando sus negocios o están en riesgo de quiebra. Incluso varios de ellos se han suicidado. Esta es una de las realidades en esta rica región del país. Informe especial. La alerta roja sobre la crisis económica que va tocando fondo en Arauca, la dio su alcalde. Dentro de los comerciantes se nos están ahorcando. Se nos ahorcaron cuatro comerciantes prósperos de este municipio por el desespero de la crisis que tenemos. Uno de ellos fue el comerciante Julio Roberto Rojas, propietario de un almacén de abarrotes con 35 años de experiencia. Tanta lucha para mamá. Doña Consuelo, su viuda, dice que el negocio estaba acreditado y que empezó a derrumbarse con la crisis del 2015, cuando se dio el éxodo de venezolanos. Desde entonces su familia ha intentado salvar el negocio. Doña Consuelo, ¿hace cuánto que usted puso en venta su casa? Hace como cinco meses la pusimos en venta para pagar las deudas del banco. Tenemos tres créditos. ¿Y qué pasó? Y no pudimos venderla porque pues él tomó la decisión de ahorcarse antes de venderla. ¿Y aquí ustedes tenían un perrito? Una perra amarrada. Él la soltó y con ese lazo él se ahorcó. Quería contarlo, sacarse el dolor, decir que está más sola que nunca, asumiendo la carga de las deudas de los tres bancos. Una suma que supera los 100 millones de pesos para los intereses, claro. Pues el negocio siempre estuvo a su nombre. Rabiosa señala culpables. Le atribuyo la crisis es a los venezolanos, porque es que hay productos que ellos traen de otro lado demasiado baratos. Ellos los venden en la calle a precios que uno, que no puede uno competir con ellos. Yo no sé por qué el gobierno acá se dejó, se dejó invadir de venezolanos. Agrega que la crisis económica que sufre Arauca fue lo que llevó a su esposo a la tumba. Tres días antes yo lo miré a él ya como encerrado en un mundo que él ya no, ya no quería ni salir porque llegaba al negocio. Cuando llegaban los muchachos a ayudarle, él ya se encerraba, se encerraba ya atrás en el depósito. Pero ¿qué está pasando con la salud mental de estos araucanos de bien? El programa de atención para estas emergencias reporta 32 suicidios en el 2017 y dos nuevos casos al inicio de este año. Los intentos de suicidio han aumentado, sobre todo en la población de comerciantes. Es la cifra más alta que ha tenido Arauca en su historia. Tres han sido comerciantes, hombres, los tres fueron en el mismo mes. En el momento de nuestro cubrimiento, una llamada a la línea de atención médica fue recibida. Tengo una deuda, no puedo dormir, no puedo estar tranquilo. Muy bien, ¿desde hace cuánto se te está presentando esta situación? Yo tengo como nueve cinco días, no puedo ni dormir con las deudas. ¿Tu esposa y tu hija conocen la situación por la que estás pasando? No, no sé, todavía no había comentado nada de eso, para no meterlas en depresión. Casos como estos hacen parte de un monitoreo psicosocial que el programa hace entre los comerciantes. Se enrutaron al sistema de salud porque nosotros solo prestamos atención primaria en emergencias, emergencias en salud mental. Arauca está sufriendo un malestar social que puede desencadenar una crisis humanitaria de grandes proporciones. Salimos a las calles a tomarle el pulso a la situación. No habíamos visto nunca una crisis tan dura como la que vivimos en este momento. Este negocio, en años anteriores, contrataba hasta 37 empleados para la temporada de diciembre. En este momento tengo 12 y hoy saco dos. Ellos vienen a ganarse un dinero y no queda en Colombia. Ese dinero ellos lo cambian y se lo llevan para Venezuela. Entonces, el circulante no está quedando aquí. Eso ha hecho que las ventas se reduzcan como un 50% más o menos. Uy, no. Las ventas se han bajado total. No tenemos venta, mejor dicho, a veces una blusita, un pantalón o a veces nada. Porque es que por aquí se mira puro venezolano vendiendo. Pero existe el otro lado que soporta el drama en Arauca. Son estos rostros recién llegados de venezolanos desesperados por no morir de hambre. ¿Venezolano? Mientras espera un plan para conjurar la crisis. Por ahora, los araucanos ven llegar sobre las aguas del río un éxodo a cuenta gotas de venezolanos con un futuro incierto. Gracias. Gracias. Gracias.